Otro tema que estaba previsto y son todas las tendencias modernas en la materia, vamos a hablar un poco de herramientas de diálogo, double-hatting, third-party funding y ODRs. Entonces, esa es la idea y para eso me acompañan cuatro maravillosas mujeres, inteligentes todas, súper exitosas en cada una de las ramas que vamos a abordar y queremos dar inicio entonces para hablar un poco de herramientas de diálogo y para eso nos acompaña la doctora Marcela Lerroa Barría, es profesora de mediación y negociación del Departamento de Derecho Procesal, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, magíster en gestión jurídica de la Universidad de Valparaíso, Chile. Entonces, doctora Marcela, muchas gracias por acompañarnos en este panel y quisiéramos que usted nos contara un poco cuál ha sido el marco global de la incorporación de los RAC en Chile, el rol determinante que han jugado las universidades en este desarrollo adecuado, que hablemos un poco también cómo ha sido la participación específicamente de las mujeres en materia de mediación y arbitraje y finalmente que planteemos algunos desafíos sobre el tema porque definitivamente la mediación hoy en día es una herramienta maravillosa de diálogo, de concertación y de resolución pronta y efectiva de conflictos. Entonces sería muy interesante que pudiera acompañarnos a abordar cuáles son los desafíos que para nosotros que trabajamos en este mundo de los métodos de resolución de conflictos representa el tema. Doctora, adelante, bienvenida. Muy buenas tardes, agradecer la invitación de la Cámara de Comercio, agradecer a todos los presentes, todas, muchas abogadas extranjeras, abogados también, personas que trabajan en el área de mediación y arbitraje. Antes de, después de este agradecimiento y antes de iniciar una exposición corta, que preparamos con mucho cariño y esfuerzo, quiero pedirle que si alguien me avise a los 10 minutos, como son 15, cosas no andas perdidas, no es el favor, la novedad ahora, sí, ya. Bueno, fue ambicioso lo que pretendimos hacer porque es contar un poco cómo se desarrolla ya la mediación en Chile como una nueva herramienta para resolver conflictos entre ciudadanos, entre personas, entre partes que están y que están en controversia, para después trabajar un poco qué ha pasado con las universidades, qué ha pasado con la mujer, qué ha pasado con las estadísticas y, finalmente, algunas conclusiones o desafíos que nos gustaría que se tuvieran a la vista. Trataré, no es cierto, de cumplir el tiempo. Vamos. En Chile, desde el año 1994 aproximadamente, se viene trabajando fuertemente en esta forma de negociar resolución de conflictos, ya no concebidas dentro del área del derecho procesal, sino concebidas, no es cierto, como formas con vía propia. No cabe duda que el arbitraje siempre estuvo en las mallas de derecho procesal, e incluso al día de hoy también se enseña como ramo optativo, arbitraje internacional, arbitraje como método autocompositivo de solución de conflictos. Pero es a partir del año 94 donde surge este nuevo paradigma, y a ese respecto voy leyendo algunas pequeñas citas. Me parece muy interesante lo que ya en esa época, en un seminario en Viña del Mar, nos señaló el profesor Carlos Peña. Carlos Peña dijo lo siguiente. Una oferta jurídica en un Estado moderno que busque resolver conflictos y trascendencia jurídica, aparece como necesario la incorporación de forma y resolución de controversias distintas al tradicional juicio, ello requerido por la especial naturaleza y características de tipo o tipo de contienda. La finalidad de su incorporación, según el profesor Peña, sería el bienestar social, que implica acceder con el menor costo a un procedimiento efectivo, en cuanto a la satisfacción de las partes. Así llega a hablar de equivalentes funcionales, en vez de tan solo equivalentes jurisdiccionales. Bueno, al día de hoy, qué más claro que necesitamos otra forma de resolver conflictos, que sean efectivos, que causen bienestar social y que permitan el diálogo y la participación de los involucrados. Y esta nueva forma se presenta a través de estos mecanismos, uno de ellos, el que me corresponde hoy día mencionar con más fuerza, la mediación. En Chile del 94, ustedes podrán apreciar que hay distintas normas que van acogiendo en forma obligatoria la negociación. En familia, tenemos después, ¿no es cierto?, proyectos pilotos, perdón, en familia, ley de tribunales de familia, mediación escolar al día de hoy, en el tema socioambiental, en salud, que ha sido muy relevante desde el año 2004, en el proceso penal, y finalmente, ¿no?, alcanzo a ver el tercero, en civil y comercial. En civil y comercial, siempre la negociación ha estado muy presente. Siempre la posibilidad es que las partes, ¿no es cierto?, dialoguen, establezcan, conversen sobre un negocio que van a realizar un emprendimiento, ha sido fuertemente aceptado en nuestra sociedad. La diferencia, creo, hoy día está en que el foro empieza a aceptar con fuerza, este foro jurídico nacional, la mediación. La mediación fuertemente aplicada en esta primera etapa, en un modelo que muchos de ustedes deben conocer, a veces no todos, que es Harvard, que después va cambiando, pero Harvard que nos invita a pasar de la postura inicial, de la posición inicial, a ver por qué el otro quiere algo, y en ese por qué, replantear el problema, con el objetivo finalmente de buscar soluciones, soluciones de mutuo beneficio, colaborativa, sustentable en criterio objetivo, lo que hoy día yo creo que es algo muy importante a nivel nacional, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito social. ¿Qué pasó con las universidades? El rol de las universidades, la incorporación en nuestro país de estos marques, no ha sido fácil. No cabe duda que el arbitraje ya está aceptado, hace mucho tiempo atrás, hay nuevas modalidades, nuevos temas que se discuten, pero el tema propiamente de mediación nos ha costado un poco incorporarlo, por eso surge el año pasado, Mediadores en Red Chile, que cuentan con representantes de al menos 17 universidades nacionales, que buscan precisamente promover, difundir, capacitar en los temas de mediación. Hay muchas universidades que ya tienen programas, bueno, me permito nombrar, voy a nombrar al final la Universidad del Paraíso, la Universidad Albert Hurtado, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Central, pero ¿qué características tienen estos? Muchos de estos cursos fundamentalmente las alumnas son mujeres, por eso también lo menciono, porque sobre el 70% de quienes estudian estas materias en las casas de estudio que he mencionado, también en nuestra casa de estudio, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde tenemos diplomados al respecto, quienes voluntariamente optan por tomar estos cursos no en pregrado son mujeres, allí hay una perspectiva de género. Bueno, la presidenta de mediación en red también está aquí, ¿no es cierto? Mujer. ¿Qué pasa entonces con la participación femenina en estos tiempos? A mediados del siglo XX ya encontramos, ¿no es cierto?, algo muy fuerte socialmente, y así lo destaca la profesora María Inés Suárez, que es lo que sucede en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué dice la profesora Suárez, gran mediadora a nivel sudamericano? Hiroshima y Nagasaki han sido y seguirán siendo el terrorífico testimonio el cual puede ser resultado de la guerra. La guerra ha sido una de las formas tradicionales de resolver conflictos. Es decir, a mediados del siglo XX se empiezan a generar nuevas escuelas, nuestros avances en el tema de comunicación y en el tema también de formas alternativas de resolución de conflictos. Y aquí destaca entonces lo que es la revolución femenina. Me dicen en el rol de las mujeres en la mediación, así se llamó, ¿no es cierto?, empieza a aparecer la mujer en el ámbito público. No voy a leer toda, una serie de convenios y pactos internacionales que dan cuenta de la incorporación de la mujer y el respeto de sus derechos en las distintas áreas político y civil fundamentalmente, pero permítanme destacar dos. El CEDAW, Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discrimidación contra la Mujer, y Bellín en 1995. ¿Qué nos aporta Bellín? Bellín nos aporta también que ya no hace distinción entre varón y mujer, sino que nos aporta la conceptualización de género como características atribuidas a uno u otro sexo. Muchas mujeres que han participado en estos temas, resulta interesante ver que en Nueva Zelanda, ya en 1893 hubo sufragio universal, nombré también a la otra mujer relevante en Brasil, ¿no es cierto?, porque ella, Berta Lutz, participó incluso en el tema de la redacción de las cartas de las Naciones Unidas. A nivel nacional, Chile, la primera ministra de Justicia, la primera diputada y la primera senadora, todas de mediados del siglo XX. Voto femenino en el mundo. Resulta interesante ver que en toda América es posteriormente, en los años 1930, 1940, destaca así también Estados Unidos, que si bien fue un poquito anterior, hay una distinción, ¿no es cierto?, según el color de la persona que vota. Las primeras presidentas elegidas en Latinoamérica, las primeras ministras, puse de otro color a la que era chilena. Bueno, ¿qué pasa entonces en este abordaje de los conflictos con perspectiva de género? Los estudios, no dudan, es que a partir de 1994, con Pekín, Beijing, aparece aquí el tema de la perspectiva de género. Según Janine Anderson, dice, el género es como un conjunto de elementos que incluye forma y patrones de relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida social cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, etc., y otros variados elementos que permanecen junto a una grave, perdón, gracias a una débil fuerza de cohesión y que hacen referencia directa e indirecta a una forma culturalmente específica de registrar y entender la semejanza y diferencia entre géneros, es decir, en la mayoría de las sociedades humanas, entre varones y mujeres. Este es un proceso histórico. Aquí no hay un juicio valórico de que algo sea bueno, de que algo sea malo, sino tan solo contar que en este proceso histórico, en este de tenerse en una mirada distinta, nos damos cuenta que es necesaria también la participación del género femenino en las negociaciones que tenemos presentes al día de hoy. Ahora, ¿por qué es importante entonces que en este desarrollo las RAC participen también las mujeres? Por un sentido de justicia, atendido que más de la mitad de la población son mujeres, también porque las mujeres traen experiencias distintas de vida sobre la violencia y la paz. Traemos sensibilidades distintas, el hombre se le asigna o se dice caracterizar, ¿no es cierto?, por ciertos atributos como serían valentía, fuerza, coraje, éxito, seguridad y recibidad. En cambio, a las mujeres se les asignan otro rol de cuidado, sensibilidad, protección. Eso es lo que culturalmente se le asigna. Es importante destacar también en este ámbito que las Naciones Unidas, sobre todo ONU Mujeres, ha estudiado este tema, ha capacitado a muchas mediadoras desde el año 2000 en adelante, pero igual podemos ver que cuando llegan los momentos de fijar los círculos de las negociaciones de paz en los distintos países, el margen de participación de las mujeres es bajo. Creemos que si fuera mayor la participación, también como también se ha estudiado, podríamos ver que hay una mayor permanencia en los acuerdos de paz cuando participan mayores actores sociales involucrados. Esto fue distinto, sí, en el caso de las negociaciones en Colombia, en la FARC, hay colombianos acá, así que con mucho respeto, a lo mejor tienen más antecedentes de ellos, pero a menos, doctrinariamente se señala que sí, ahí habría habido una connotación de género en las negociaciones, lo que por supuesto habría tenido oposición de algunos sectores más conservadores que tendrían una mirada distinta. La mediación, entonces, ya llegando, ya nos fuimos, no es cierto, este RAC en Chile, las universidades, el rol que han tenido, que tal vez podría haber sido más, puede ser más. ¿Qué entendemos, entonces, por esta concepción de género más allá de lo femenino o masculino? No, más allá, perdón, de ser hombre o mujer, sino de ciertas características o atributos que se asocian para llegar a la mediación. La mediación encontraría su origen en Estados Unidos, en el 70, posteriormente en la misma década nos trasladamos de Inglaterra, para luego ya llegar a Argentina más o menos en 1992. En Chile, llega con posterioridad, en 1995, lo lleva adelante la Corporación de Promoción Universitaria, el Ministerio de Justicia, y invitan a distintos actores sociales para participar en ello, pero quienes siguen adelante con el tema, nuevamente, son mujeres. Es interesante destacar la situación de Argentina, saludo también a mi colega de la U, Andrea, que si bien es un sistema bastante estructurado lo que es todo el ámbito jurídico en Argentina, una mirada masculina de la situación, quienes han llevado adelante el tema también de la mediación y de los RAC, de estas formas de diálogo, han sido dos mujeres, Elena Highton y Gladys Álvarez, quienes han trabajado, ¿no es cierto?, y son juezas relevantes en nuestro país vecino. ¿Qué más destacar en el tema de las mujeres? Yo creo que hay un aporte, de una mirada distinta del mundo cultural, que sería importante que debatiéramos y que también ver qué características o atributos se le asignan a los varones y qué características o atributos se le asignan a las mujeres, a las damas, para ahí ver, ¿no es cierto?, cómo podemos generar un debate, un intercambio, una transacción generosa y objetiva de la situación que estamos planteando. Algunas nociones en el arbitraje, también en el arbitraje han tenido una participación las mujeres, que va a ser menor, pero poco a poco, ¿no es cierto?, aparecen distintos grupos, conglomerados, agrupaciones, que buscan la participación de la mujer en el arbitraje. Cuando hablamos de diversidad en el arbitraje, también debemos referirnos a lo que significa la incorporación de los jóvenes en el arbitraje. También ese es un tema pendiente de lo que nos pudo revisar en la doctrina que vimos, cuál va a ser la edad promedio, etc., de los árbitros. Ya avanzando, para ir a las estadísticas, que tal vez es lo que más nos convoca. En España se ha avanzado, se organiza la primera cumbre de mujeres del año 2013, donde la alcaldesa de Madrid cita a distintas mujeres juristas, se pone el tema de la mujer en el mundo de la resolución extrajudicial de conflicto de arbitraje. El año pasado en Perú también hubo una reunión de mujeres y hay distintas autoras y, perdón, abogadas que ejercen en el ámbito del arbitraje que declaran en los distintos países que consideran que la mujer estaría un poquito infrarrepresentada en el mundo del arbitraje comercial. Le vamos a preguntar al colega español también, que habló en la mañana, qué porcentaje, si ven la presidenta o vicepresidenta de las mujeres, qué porcentaje de mujeres árbitros realmente hay, porque de lo que yo pude ver, no sería más del 10% en estas instituciones. Así que eso después nos puede sumar tú esa información en el CIADI, en el SCC, serían bajas las cifras, no obstante tengan algún cargo de dirección. Bien, dos minutos. Ya, me voy entonces. Miren, veamos Chile. En Chile, en la Cámara de Comercio de Santiago, mediadores activos, tenemos o dos hombres y dos mujeres, que es lo que va a cambiar de pronto, y luego de ello, tenemos en el caso de los árbitros, que aumentaron en 26, en el mes de abril de este año, en una muy buena iniciativa que varios de ustedes tuvieron presente, tenemos que abrían de árbitros un 24%, yo creo que un poquito menos, pero acá, bueno, de mujeres, y tenemos 178 hombres y dice que al día de hoy 40 mujeres. No sé si es tan exacto, pero claramente hubo un aumento este año. En cuanto a los árbitros jóvenes, también me pareció interesante mencionar, tenemos 15 hombres y 7, pero hay menos mujeres, obviamente, pero son distintos los árbitros jóvenes, si ven, también es un camino que se está abriendo. En el Colegio de Abogados, tenemos de Santiago, solo ellos cuentan con árbitros, aún no tienen mediadores, 15% de mujeres y 85% de hombres. En el Colegio de Abogados de Valparaíso, árbitros de 17% y mujeres 2%, y mediadoras, estamos bastante similares, perdón, 33,67, pero es un número reducido que da este porcentaje. En salud, también, son mucho más las mujeres, 79%, solicitudes o requerimientos de medición en materia de salud, también en las referencias de mujeres, mediadores escolares, también en el manifiesto que hay más mujeres en el tema, mediadores en familia, 84% de mujeres, también queríamos mostrarla, porque no le he puesto nada más. Y conciliadores y mediadores laborales más para ellos, en materia laboral, ya es más cercano a uno de los. Bueno, ya finalizando en esto, nos parece interesante, y en ese sentido voy a robar dos minutos más, nuestras conclusiones. Yo creo que se puede afirmar que hay un significativo aporte de la mujer en estas nuevas formas de resolución de conflictos que abogan por el diálogo, por la participación, todo dentro del marco del derecho. No obstante ello, nos damos cuenta que existe baja representación en algunas materias, como en arbitraje. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la explicación está dada por esta asignación también de roles de género, ciertas características que históricamente en este proceso de cambio que estamos viviendo se le han asignado a la mujer, que hace que en el mundo del negocio, en el mundo del poder, en el mundo del liderazgo que se asocia a características que se asocian a lo masculino, estemos más ausentes. Y es un proceso histórico que va de cambio y que los invitamos a conversar en este nuevo siglo XXI de co-construcción, más aún con los cambios sociales que vemos que se están demandando, pero por hoy lo solicitamos en el tema, no es cierto, de incorporar con mayor fuerza esta mirada de género femenino. Riesgos. El riesgo de los colectivos es etiquetar, generalizar, del mismo modo que se pueda afirmar que no todos los hombres podrían ser eficientes profesionales de los RAC por el hecho de sus características biológicas aprendidas, así también con las mujeres. Sostenemos entonces que las mujeres que trabajamos en los campos de los RAC podemos ser muy eficaces, pero por un sistema también de preparación, no por especiales características que se asocien a la mujer. es decir, una mujer profesional formada que vista mucho merecer lugar en el mundo de la relación alternativa de conflictos solo por ser mujer, por ser paciente, amigable o componedora. Es decir, que es necesario una mayor participación, nos parece relevante que este grupo que representamos, que un porcentaje alto de la sociedad sea partícipe en este cambio que implica incorporar esta forma alternativa a la solución de conflictos. Finalmente, propuesta. Trabajar y cooperar en la proposición de mallas curriculares en las universidades. Replantear el rol y la misión del abogado y abogada. Yo creo que aquí hay un tema también que el abogado y la abogada deben ampliar su área de trabajo, su área de estudio, para no quedar solo en las materias tradicionales, sin incorporar estas nuevas formas. Trabajar en participar en las políticas públicas, ayudar a la mujer a conocer y afirmarse en sus derechos, invitar a colegas, clientes, participantes a participar y trabajar por la co-creación de este modelo inclusivo. En una sociedad que muchas veces lo que se prioriza es la competencia, podemos incorporar estas nuevas lógicas de colaboración con una mirada seria, con una mirada profesional y con todo el aporte que podemos hacer entonces las mujeres como profesionales en esta materia y otras, todas las que les toque participar en otros ámbitos de la sociedad donde pueden actuar también como grandes mediadoras. Falta por hacer si estamos en ello, en ese sentido agradezco nuevamente la invitación de mostrar la realidad de Chile, de mostrar lo que estamos haciendo en esa materia para señalar firmemente que como dice Foucault, cada época crea sus propios saberes y sus propios dispositivos y no es casual que tengamos el privilegio de asistir al nacimiento de la mediación, que parte del supuesto que las personas son capaces de enfrentar y solucionar sus conflictos. Luego, la invitación es hacer protagonista a reconocer lo que ya hemos mostrado en alguna estadística y datos duros e ir incorporando estos cambios para que la mujer siga siendo un protagonista activo en el desarrollo de los mar en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela y no puedo estar más de acuerdo con usted. De verdad que coincido plenamente en que la mediación definitivamente es un mecanismo que recompone relaciones, que recompone el tejido social, que fomenta el diálogo porque en últimas la solución del conflicto está en cabeza de las mismas partes y quién más sino ellas para llegar a esos acuerdos de mutuo beneficio porque eso debe ser una característica fundamental de la mediación. Definitivamente quedan muchos retos en este camino y es pues la difusión de la cultura del diálogo, la formación y la capacitación y desde las facultades de derecho ver esta otra perspectiva del rol de un abogado que acompaña, un abogado que negocia, un abogado que busca soluciones prontas y eficaces para las partes. Y en cuanto al rol de la mujer en los MARC definitivamente creo que hemos tenido un camino muy interesante. hoy en día podemos ver un gran liderazgo de las mujeres en los MARC no más miren este auditorio donde somos mayoría entonces esto da cuenta del trabajo de calidad que se está desarrollando. A continuación les presento nuestra siguiente panelista que es la doctora Elina Meremizkaya ella es abogada socia de Bageman abogados e ingenieros ha concentrado su ejercicio profesional asesorando a grandes empresas nacionales latinoamericanas y europeas en proyectos de construcción infraestructura minería y energía tanto en el ámbito público como privado asimismo su experiencia incluye asesorías en la prevención de disputas y claim management en contratos de construcción destacándose además como especialista en arbitraje de construcción actualmente es miembro del consejo directivo del CAM Santiago miembro de la lista de árbitros de CAM Santiago y de la cámara de comercio de Lima miembro del comité nominador del comité nacional de la cámara de comercio internacional con moderadora de ITA foro de arbitraje latinoamericano y presidenta del comité de evaluación de árbitros del centro de resolución de controversias de NIC Chile con la doctora hablaremos sobre el double hating donde definitivamente hoy en día en el mundo del arbitraje vemos cómo se presentan circunstancias donde en una misma firma de abogados se está actuando como apoderado de parte y por otro lado también eventualmente como árbitros en otros procesos y sabemos que el arbitraje se caracteriza principalmente por la confianza que las partes depositan en el mecanismo por esa tranquilidad de imparcialidad e independencia de los árbitros que administran justicia entonces doctora Elina quisiéramos que nos contara un poco acerca del double hating asimismo qué buenas prácticas podríamos implementar en este sentido bienvenido buenas tardes a todos con su permiso voy a leer como en muchas conferencias en esta la distinción entre quienes están en el público y quienes están en el podio es netamente aleatoria dado que tengo el privilegio de estar en este panel mi propósito es levantar uno de sus temas para su análisis conjunto entre todos los asistentes double hating se refiere a la participación de las mismas personas actuando en calidad de árbitros y de abogados de parte en asuntos jurídicos idénticos o similares lo anterior genera una triple problemática primero un posible conflicto al momento de resolver sobre una cierta materia llamado issue conflict una posible confusión de roles y tercero la percepción de que se trataría de un club cerrado un club de amigos en el cual se repiten las mismas personas asumiendo roles diferentes en efecto se han conocido casos de arbitraje de inversión en los cuales el abogado de parte citaba la jurisprudencia arbitral emitida por el mismo en calidad de árbitro la situación claramente se produce cuando existe un conjunto acotado de conceptos a aplicar cuya repetición es inevitable trato justo equitativo expropiación temas propios de arbitraje de inversión son pocas las instituciones internacionales que se han pronunciado al respecto así el código code of sports related to arbitration del tribunal arbitral de deporte considera que doubleheading is not in the interest of the sound administration of justice sin embargo la mayoría de los reglamentos o guidelines sigue sin tocar el tema y no obstante muchos sentimos una cierta incomodidad frente a este fenómeno naturalmente que la gran mayoría de los árbitros llega a asumir este rol después de haber desplegado una carrera como abogado de parte probablemente una minoría llega desde otros ámbitos como el ámbito académico las secretarías de los centros de las cortes entonces podríamos decir que una abogada trae el problema de doubleheading en su maletín habitualmente una abogada adquiere la capacidad de dedicarse exclusivamente al arbitraje con edad profesional más avanzada cuando logra acumular la experiencia los conocimientos y la confianza de los usuarios de las partes entonces no parece factible hacerla elegir entre ser abogada de parte y árbitro a lo largo de la gran parte de su carrera profesional quizás con excepción de Perú donde por volumen de los casos el avance hacia carrera profesional de árbitro es algo más rápido no obstante se dan ciertas constelaciones que deberían hacernos reflexionar y ahí viene mi invitación hacia todos ustedes lo que sigue a continuación son hipótesis de discusión más que conclusiones acabadas primero en el arbitraje comercial internacional el problema de doubleheading no debería producirse considerando la gran cantidad de materias que es básicamente infinita las que son sometidas a arbitraje comercial sin embargo el arbitraje promete expertiz de los árbitros entonces un centro una corte debe nombrar árbitros especializados en una materia determinada lo vemos muy claro en los arbitrajes de construcción los temas son tan complejos técnicamente que asignar el caso a un destacado profesor de derecho civil o de derecho procesal no ayuda mucho a la solución eficiente de la controversia para responder a la promesa de la expertiz se podría operar dentro de las listas de especialidades así en la medida que no hay conflictos de interés en un caso en particular la especialidad debería primar por un posible issue conflict salvo cuando este es en exceso evidente por ejemplo haber el árbitro trabajado exclusivamente para las expresas constructoras sin tener mirada alguna desde el otro lado de la vereda la vereda de los mandantes o propietarios si dentro de una lista no hay personas disponibles se podría pasar a una lista relacionada por ejemplo en el caso de construcción se podría pasar a otra lista tecnificada como minería o energía segundo compatibilizar los roles parece ser per se enriquecedor un árbitro que no pueda ponerse en los zapatos de un litigante podría buscar un procedimiento abstracto e impracticable pero cuál es el rol de las instituciones al momento de fortalecer la formación de llamamos llamémoslo árbitro de profesión Mauricio compartió una propuesta interesante al término de panel anterior propongo que deberían haber sistemas de permanente revisión evaluación de desempeño de los árbitros uno de los métodos podría ser un cuestionario a ser llenado por cada parte al cierre de la instrucción de la causa y previo a la dictación de la sentencia sería muy interesante saber si algunos centros usan esa herramienta así mismo parece ser práctica eficiente limitar la permanencia en la lista de árbitros a un determinado periodo una vez esperado el plazo el centro decide sobre la base de la evaluación se renovar al árbitro por otro periodo los cupos de árbitros no renovados serían ocupados por profesionales nuevos y de esta manera se genera dentro de la lista un equilibrio entre las personas que se están formando como árbitros y árbitros de profesión tercero el modo de nombramiento de árbitros parece variar mucho dentro de los centros aquí presentes varía entre los nombramientos con la intervención activa de las partes nombramiento por un comité a través de un software o a través de sorteo en ese sentido las instituciones obviamente se ajustan a las realidades idiosincráticas propias de cada país y el objetivo inmediato debería ser evitar justamente esas acusaciones de un club de amigos generar un sistema de checks and balances que les da la tranquilidad la certeza a las partes a lo que creo que deberíamos tender es a evitar el double heading entre quienes tienen funciones administrativas como consejo board del centro y los abogados litigantes esta situación expone a los árbitros de manera innecesaria si hoy como árbitro fallo contra un miembro del consejo directivo o el estudio al que pertenece arriesgaré mi permanencia en la lista en fin los invito a todos a compartir sus experiencias de cómo están enfrentando el fenómeno de double heading y las mejores prácticas de cada uno de sus centros para enfrentar en conjunto el fenómeno el desafío que plantea muchas gracias y definitivamente nos deja planteados varios retos también como centros para continuar manteniendo esa confianza que debe tener el arbitraje y a manera de anécdotas quiero compartirles que en Colombia en algunos centros hemos implementado unas buenas prácticas una de ellas es por ejemplo la renovación de nuestras listas oficiales de árbitros se hacen cada dos años y esto implica que cada dos años se revisa nuevamente quienes hacen parte de esa lista y estamos tratando de implementar unos criterios objetivos de evaluación para determinar si esa persona ese profesional puede continuar en la lista o no asimismo otra buena práctica es que las personas que hacen parte del miembro como miembro del comité asesor del centro no pueden ser sorteados por el centro como árbitros otra práctica interesante es que el árbitro que está litigando en un proceso arbitral y que a su vez hace parte de una lista del centro no puede ser sorteado mientras ejerce la labor de apoderado entonces estas son algunas buenas prácticas que están implementadas en nuestro país también a continuación daremos paso a la intervención de la doctora Irma Rivera Ramírez socia de Brigato Urrutia líder del equipo de litigios arbitraje e insolvencia así como del equipo de seguros y reaseguros adicionalmente está a cargo del programa de valor compartido de la firma graduada de la facultad de derecho de la universidad Sergio Arboleda y del programa de posgrado en métodos alternos de solución de conflictos y estrategia de negocios del colegio mayor de nuestra señora del rosario en la actualidad es árbitro nacional en múltiples tribunales de arbitraje ante el centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá y Cali e igualmente se desempeña como árbitro ante el centro de análisis y resolución de conflictos de la pontificia universidad católica del perú es miembro y mentora del club español de arbitraje mujeres miembro del comité colombiano de arbitraje miembro de la asociación latinoamericana de arbitraje y de arbitral woman y miembro de la junta asesora del jamaica international arbitration center entre otras organizaciones entonces con la doctora irma queremos hablar un poco de una figura bastante novedosa para nosotros acá en latinoamérica y es el third party funding definitivamente muchas veces las personas naturales o jurídicas que acuden a un arbitraje se ven en serias dificultades por los costos y esto impide y se constituye de alguna manera en una barrera para poder hacer uso del arbitraje como método de resolución de conflictos entonces doctora primero que todo quisiera que nos compartiera en qué consiste esta figura para fondear de alguna manera estos procesos arbitrales doctora muchas gracias no sé si escucha se oye muchísimas gracias por la introducción yo antes de contestar su pregunta quiero agradecer la invitación y dar un agradecimiento muy especial por lo bien que me han hecho sentir por todas las atenciones que hemos recibido y yo estoy muy contenta de tenerlo oportunidad de estar hoy aquí en Chile pasando a su pregunta algo que le quiero contar es que esto va un poco en línea de lo que hemos estado conversando mis colegas antes hablaron de unas tendencias que van en aumento y que son importantes para los métodos alternos de resolución de controversias como lo llamamos en mi país hablamos de mujeres y hablamos adicionalmente de algunas medidas o tendencias para hacer que la imparcialidad y la independencia del arbitraje se respete y se sienta en la práctica para que así los operadores que administran los trámites se sientan tranquilos de cómo están siendo administrados y al final las partes que nos permiten llegar a arbitraje estén tranquilos con esos árbitros que van a decidir esa controversia yo creo que a veces el derecho va un poco más atrás de la realidad y creo que en algunos de nuestros países que venimos del civil law hay normas que todavía no regulan esa figura yo diría que no la están regulando textualmente no vamos a encontrar una ley que hable de esta figura pero lo que sucede es que cuando se quiere acceder a la administración de justicia estemos hablando en materias de arbitraje o en la jurisdicción ordinaria en ocasiones los costos asociados con la iniciación de esos trámites son tan altos que posiblemente hay muchos conflictos que no llegan a ser resueltos porque no hay recursos económicos que permitan que esto suceda esta figura que usted menciona ya está siendo utilizada con mucha frecuencia en otros países por ejemplo en Australia en Inglaterra en Estados Unidos en los próximos años y devolviéndome un poco en años anteriores nosotros ya estamos empezando a tener experiencia con financiadores y en qué consiste la figura para algunos tiene sus orígenes en aquella posibilidad de repartir el riesgo en algunas ocasiones no sé si en sus países existen pero en el mío por ejemplo los abogados pueden ir a cuotalitis una parte de los honorarios va a una suma fija o a unos honorarios estimados y el resto a un valor del porcentaje sobre lo que se obtenga un resultado positivo entonces algunas personas empezaron a asociar esta figura con este tipo de figuras que ya permitían dividir el riesgo para mí esta figura lo que significa es básicamente un mecanismo de financiación en donde se reparte el riesgo y un financiador que para algunos puede ser un fondo de inversión una compañía dedicada a este tipo de actividades suministra recursos financieros para que esa parte que quiere iniciar un trámite pueda tener la capacidad de hacerlo la forma el alcance de cómo se va a llevar esa relación pues va a tener que estar reflejada en un contrato la característica principal es que es un tercero es un tercero financiador no es ninguna de las partes involucradas en el litigio sustancialmente y emocionalmente no tiene ningún interés en la controversia que está siendo planteada pero eso no quiere decir y va a depender un poco del tipo de contrato y la regulación que no en algunos momentos no entre a tomar decisiones o a intervenir dentro del trámite arbitral o judicial porque esos financiadores ya están mirando no solamente trámites arbitrales sino trámites judiciales que tienen cuantías muy importantes les puedo poner un ejemplo hay financiadores que una vez se presentan y están interesados en ser parte la parte económica de un litigio pueden tener la posibilidad de decir yo quiero que usted me presente en la lista de los abogados que estarían a cargo del caso quisiera entender cuál es el alcance del encargo hay limitaciones frente a la posibilidad que las partes involucradas lleguen a acuerdos porque obviamente un acuerdo dentro del proceso puede afectarlos para cerrar mi respuesta es un mecanismo de financiación en donde un tercero suministra fondos para que un litigio pueda adelantarse o continuarse doctora Irma y con esta explicación tan clara que nos da uno pensaría que esta figura solo procede para la parte demandante ¿cierto? como iniciar el proceso en este caso arbitral requiere unos costos entonces esa financiación podría pensarse si uno está en calidad de demandado y qué condiciones deberían cumplirse para poder aplicar tradicionalmente para algunos la han visto como una facultad o como quien tiene la posibilidad de iniciar la acción y posiblemente quien puede vender un caso al principio pues el demandante que es quien presenta a ese árbitro o a ese juez su caso y posiblemente puede conseguir un financiador para que le diga mire yo tengo este caso tan bueno pero no tengo los recursos necesarios no solamente para pagar los gastos de inicio del trámite sino no tengo los fondos suficientes para pagar las pruebas para pagar los honorarios de los árbitros en ese sentido aunque eso sería lo obvio es importante recordar que varias de las legislaciones permiten que el demandado inicial se convierta en demandante en reconvención razón por la cual va a tener un interés económico en las resultas del proceso y va a presentar pretensiones que van a tener un contenido económico hay algunas características que en términos generales les puedo compartir que hemos visto de lo que se comenta y de lo que presentan algunos de esos terceros financiadores hay un tema interesante se han vuelto profesionales hay compañías que de manera profesional se dedican a este tipo de actividad adicionalmente a eso hay compañías que establecen ratios o montos de litigios que les puede parecer interesantes para entrar a financiar el monto o el límite o la base va a depender de cada compañía hay fondos que están llegando desde Europa y Estados Unidos pero ya hay fondos latinoamericanos que se están especializando en conocer el mercado porque en ocasiones por ejemplo en arbitraje nacional que también se volvió un mercado interesante para ellos las cuantías no son las mismas o sea no se manejan las mismas cuantías que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica a las que se podrían tener por ejemplo en Alemania o Estados Unidos entonces están aprendiendo a conocer el mercado y en parte lo que están haciendo es hacer una evaluación no necesariamente es la parte demandante puede ser también la demandada sobre todo si tienen un interés en una reconvención la que podría verse beneficiada al lograr un contrato de ese tipo con este tipo de financiadores doctora Irma y para finalizar este tema hablemos un poco de cuáles son esas ventajas y desventajas de tener una financiación en un proceso arbitral cuáles son los efectos al final de vincular un tercero que no es parte pero que de alguna manera tiene un interés claro en las resultas del litigio yo creo que cualquier figura tiene puede tener dos caras al final es cómo se utiliza la figura para algunos que defienden este tipo de instituciones dicen mire hay tantos conflictos que no se resuelven simplemente porque no existe el dinero para llevarlo a quien lo puede resolver entonces algunos consideran que ayuda a que los conflictos no resueltos disminuyan y que realmente se obtenga justicia hay otros que dicen oiga lo que sucede es que si esa posibilidad existe lo que va a pasar es que se va a incrementar el número de conflictos que se llevan ante los jueces o ante los árbitros porque si alguien no tenía los recursos para acudir los va a acudir a esa forma y de esa forma vamos a tener un proceso judicial o un proceso arbitral más hay un tema interesante que está en desarrollo que va a depender mucho de cada una de las legislaciones de nuestros países es cómo la figura pasa de la teoría a la práctica y qué pasa por ejemplo si se empiezan a generar conflictos derivados de esos contratos de financiamiento porque el tema es que pues la relación también está regulada a través de un contrato hay un punto interesante en todo el tema con relación a esta figura y es al final cuál es y eso sería emotivo de otra charla distinta cómo los árbitros por ejemplo pueden cumplir con sus obligaciones de revelación o de información dependiendo como ustedes lo quieran llamar si no tienen claridad o si no saben si detrás existe un financiador que es el que está suministrando los recursos para que el trámite avance lo que sucede es eso es una obligación en virtud de la ley va a ser una obligación en virtud de los reglamentos es una obligación que se deriva por ejemplo de normas de la IVA el punto interesante es yo creo que es una figura que ya llegó a Latinoamérica va a seguir desarrollándose la forma en que sea utilizada podría ayudar a que grandes conflictos se resuelvan porque están sin resolver simplemente porque no hay fondos pero como la implementemos y como se trabaje la misma va a depender de todos los vinculados a él por ejemplo al arbitraje los operadores los centros para saber qué regulación hay las personas que están trabajando en las normas y en las leyes de arbitraje que regulan la práctica y que nos establecen el marco normativo dentro del cual nos tenemos que mover y al final los acuerdos de parte a los que se lleguen con esos financiadores ya sean nacionales o extranjeros que permitan que haya dinero y que ese dinero permita que esos trámites continúen y obtengan una resolución muchas gracias doctora Irma muy claro el tema y definitivamente esta es una buena herramienta para permitir el acceso al arbitraje de ciertas partes que no cuentan con los recursos pero por otro lado representa un reto importante para los centros para las legislaciones de cada país en la medida de implementar buenas prácticas de si debería revelarse o no si hay un financiamiento por una de las partes en un proceso arbitral para que esto de alguna manera no genere unos conflictos de ética también allí que pueden verse involucrados y para seguir hablando de estas tendencias novedosas en los métodos de resolución de conflictos vamos a continuar con Laura Aguilera Villalobos ella es la jefa de la oficina de estudios y relaciones internacionales del CAM abogada de la universidad de Chile diplomada en negociación con doble mención en mediación y en estrategia avanzada y liderazgo por la pontificia universidad católica de Chile apoya en la co-secretary general de la comisión de arbitraje y ADR de ICC Chile en 2015 cursó el taller de mediación y resolución alternativa de conflictos de la pontificia universidad católica de Chile y anteriormente se desempeñó como ayudante de derecho internacional privado y de contratación internacional en la facultad de derecho de la universidad de Chile y con Laura vamos a hablar un poco de tecnología porque definitivamente una de las formas que permite mayor acercamiento y un fácil acceso a las partes en estos métodos de resolución de conflictos pues es la tecnología y creo que la cámara de comercio de Santiago ha tenido una experiencia bien importante en la materia y quisiera que Laura nos compartiera cuál ha sido esa experiencia en servicios virtuales de resolución de conflictos y qué tanto han favorecido los acuerdos y las soluciones prontas de conflictos a las partes gracias Juliana yo me voy a parar voy a pedir porque tengo una presentación a ver si me ayudan para acá pero puedo partir contándoles un poquito bueno la mayoría acá sabe y conoce el trabajo que hemos hecho en el centro de arbitraje y mediación de la cámara de comercio Santiago nosotros ya en este ámbito llevamos 27 años de trayectoria administrando arbitrajes mediaciones incorporamos en el 2015 los dispute boards y hoy en día para nosotros la tecnología se ha vuelto una herramienta de ayuda y de estrategia y de alcance para ayudar a las partes y a los árbitros y a quienes están involucrados en un proceso ya sea arbitral o de mediación un mecanismo importante y adecuado para resolver las disputas y en ese sentido acá me van a ayudar quiero contarles también cómo hemos ido avanzando porque si bien es cierto nosotros desde el año 2013 en adelante y aquí tengo la suerte también de contar con el INAH que en algún momento trabajó también en el centro en la parte de bien de administración en la área más internacional pero también administración de arbitraje el centro tomó este desafío ¿no es cierto? de administrar y manejar las causas a través de un sistema electrónico que hoy en día a nosotros nos ha llevado y a Macarena principalmente también a exponer a muchas otras partes y contar la experiencia que hemos tenido a través del manejo de las plataformas y a través de de este sistema que los árbitros y quienes tramitan o están involucrados en los procesos propiamente tales puedan hacer tramitación en línea y en ese contexto les quiero contar también los avances que hemos ido desarrollando porque hoy en día yo les quiero hablar de online dispute resolution como esto se ha ido involucrando y las tecnologías como nosotros las hemos incorporado también para poder acceder y cuáles son las ventajas digamos comparativas desde el 2013 yo les digo nosotros tenemos una administración de arbitraje y la verdad es que nos ha ido bastante bien hay todo un proceso de largo trayecto digamos en el que hemos trabajado conjuntamente los abogados del centro junto con las partes con los abogados que están involucrados y también los árbitros en el uso y en el manejo de estas herramientas en los temas de ADR el rol que juega la tecnología en la resolución de los conflictos bueno está de más decirlo pero igual lo vamos a conversar los avances no es cierto que hay en el uso de la tecnología en la materia del comercio el e-commerce hoy en día es muy importante como se hacen las transacciones todo a través de plataformas electrónicas no es cierto la mayor eficiencia también que esto nos puede dar en la tramitación de los procesos la influencia que tiene la eficacia en evitar costos y demoras innecesarias en los procesos también que es un trabajo continuo en el que está haciendo el centro de arbitraje constantemente adoptar e-tools herramientas virtuales para tener audiencias virtuales almacenamientos de información en nube digamos protección de datos videoconferencia etcétera y quizá en el futuro esperemos poder incorporar inteligencia artificial en los procedimientos y en lo que estamos haciendo eso es donde nos gustaría llegar digamos no donde estamos ahora pero donde queremos llegar ¿qué es lo que buscan brindar los ODR? por supuesto que es reducción de costos y reducir tiempo también y lograr también de esta manera resolver las disputas de una manera simple rápida de manera flexible con un manejo de la seguridad y por supuesto acceso remoto sin comparecencia personal de las partes ahora en este contexto nosotros nos ha tocado trabajar fuertemente en lo que es APEC y para eso quiero contarles un poquito de los objetivos que tiene el contexto de APEC y el workshop en el que hemos estado trabajando o participando primero resolver disfrutas o sea perdón disputas transfronterizas de B2B con un enfoque ellos tienen un enfoque en cuantías de disputas menores low value pero la verdad es que pensamos que no va a ser solamente ese el foco sino que se va a ampliar a muchos otros ámbitos y con cuantías que no van a ser menores cuando las partes confíen en estos sistemas en los sistemas electrónicos de OVR el sistema que ellos tienen o el modelo que ellos plantean es un sistema escalonado que la verdad es bastante importante porque permite incorporar negociación mediación y arbitraje nosotros hasta el momento obviamente tenemos manejos de administración y arbitraje pero además ellos lo piensan escalonado a través de este medio difundir también y permear a lo que es el B2B el conocimiento también de estos mecanismos alternativos o adecuados de resolución de conflictos y por otro lado también promover la confianza de los de B2B de Business to Business por medio de promover estos sistemas de resolución de disputas eficientes lograr por supuesto el cumplimiento de estos acuerdos o laudos transfronterizos existiendo diferente por ejemplo la diferencia de lenguaje y además sistemas legales o jurisdicciones distintas son elementos que ellos quieren incorporar a través de los ODR en las expectativas del usuario por supuesto que no se pierdan de vista lo que es habitual y lo que es normal que uno espere de un proceso la igualdad la buena fe un debido proceso la ejecución de estos acuerdos y laudos dentro de eso por ejemplo podríamos hablar más adelante no en materia de esta reunión pero la aprobación de las normas de Singapur que tiene que ver con la mediación nosotros adaptamos el convenio de Nueva York también que habla que tiene que ver con la ejecución de los laudos internacionales etcétera es un reforzamiento que tenemos en el ámbito internacional en cuanto a la plataforma que es lo que esperaría un usuario es que esto sea de fácil acceso instrucciones claras al poder ingresar a una solicitud propiamente tal a través de la plataforma herramientas digitales que faciliten la comunicación entre las partes partes mediador partes árbitro seguridad digital y almacenamiento de data hoy en día se habla mucho sobre el tema de la seguridad digital del almacenamiento de la información la posibilidad de perder información o de que alguien pueda hackear o acceder a la información esto es un elemento importante dentro del manejo en mecanismos alternativos a través de online de speed resolution ahora si vamos a les cuento un poquito de lo que estábamos hablando antes en el marco que hemos trabajado de APEC y el framework o de online speed resolution cuáles son los antecedentes fuimos invitados en el 2018 por el ministerio de hacienda a participar digamos en el trabajo de lo que era el workshop en particular a Japón a Osaka donde se hizo la primera una de las reuniones en que se discutieron estos temas muchos países están yendo mucho más adelante de repente los rusos los chinos tienen tan súper avanzado en la materia en el e-justice y además en la incorporación de otros elementos que nosotros todavía no estamos tan allá pero pretendemos en algún momento lograrlo que es la inteligencia artificial blockchain etcétera cosas que se están incorporando de la tecnología así también como el Camp Santiago nosotros cuál es nuestra participación y por qué les quiero contar esto nosotros queremos convertirnos en proveedores de la plataforma y poder brindar este servicio de mecanismos de resolución de disputa a través de la resolución en línea porque bueno fácil fácil hacer el cruce de datos nosotros estamos bien alejados regionalmente y la verdad es que vemos que transfronterizamente o en disputas internacionales es primordial el uso de la tecnología para acercar a las partes de alguna manera y poder reducir costos en traslado etcétera y también dentro de ese contexto participamos en lo que ha sido APEC este año en Puerto Vara etcétera nosotros estamos armando un sitio web que aquí parece que perdí la imagen pero un sitio web de beneficios además de un video que les quiero mostrar a ver si me resulta para que vean un poquito qué es lo que hemos avanzado con ah no quiere ya no quiere pero tengo tengo el video más adelante así que se los puedo mostrar pero lo que básicamente tiene nuestra plataforma lo que quiere brindar es la posibilidad que ustedes puedan a través de un sistema online hacer su solicitud en línea ¿no es cierto? llenan los datos necesarios para que esto llegue a la otra parte o la otra parte mejor la otra parte pueda responder a través de esta solicitud en línea y después acceder a una plataforma escalonada donde ustedes van a poder tener negociación cuando en el momento que lo necesiten o lo requieran pedir mediación y luego llegar a un arbitraje si es que no logran a través de la mediación ¿no es cierto? llegar a una resolución adecuada de la controversia ¿a quiénes podría beneficiar? nosotros le vemos al ODR muchas alternativas a universidades utilizarlo en pro bono ya sea en mediación ¿no es cierto? para capacitar gente en el contexto de la alianza pacífico puede ser una buena herramienta para las pymes donde está enfocado digamos lo que hemos estado trabajando con APEC a los B2B o B2C que se usa mucho en el extranjero al consumidor ¿es relevante la resolución de disputas? por supuesto que va a ser súper relevante la expertise profesional ellos hablan del neutral bueno ahí hay un tema de procedimiento que para los que les toque alguna vez ver el procedimiento de ODR que ellos plantean como APEC de modelo uno podría discutir si el neutral que es el mediador después puede seguir siendo el árbitro de la causa es súper discutible y la verdad es que ellos lo han pensado desde un contexto de no quieren incrementar costos para las partes entonces dicen no esperan que el neutral luego si cambia de rol que siga siendo quien tenga que dictar un fallo ¿acuerdos eficientes? ¿por qué acuerdos eficientes? porque si hablamos desde el contexto de la mediación y de los acuerdos colaborativos que bueno Marcela maneja bastante bien tiene larga experiencia cuando los acuerdos se construyen por las partes la verdad es que la resolución de las disputas y la eficiencia de esos acuerdos es mucho más factible y viable porque las partes la verdad lo construyeron son los protagonistas de su decisión por lo tanto los incumplimientos se reducen en ese tipo de casos por lo tanto podrían tener mucho mayor éxito y los desafíos que vemos como para ir terminando la presentación y más ratito si puedo encontrar el video proveen estas plataformas amigables de resolución de disputas en que el acceso remoto de las partes y el sistema propiamente tal no sea de difícil uso para la persona que tiene que acceder a la plataforma pensemos que si ya sea de un B2B B2C la verdad es que las partes deberían tener un manejo sin dificultades de lo que es la tecnología por otra parte el impacto que podrían tener en la práctica se me queda pegado porque lo hemos hecho en inglés muchas veces el wheel pero en la práctica para los mediadores y para los árbitros en el proceso de la adaptación eso es súper importante porque no solo es el usuario el que tiene que adaptarse a estas plataformas bueno ahora los usuarios digitales la generación Z la Y todo lo que tiene que ver con la tecnología ya están casi que por aquí no sé si esta era uno de los que estuvo en la reunión que hablaba que su sobrino o su nieto tenía ya un mouse en la mano porque son muy digitales las personas hoy en día o los jóvenes los más jóvenes entonces en los mediadores y en los árbitros el incorporar estas prácticas que para ellos sea una herramienta útil rápida de manejo que no sea algo difícil el comprometer también y esto es un tema bastante interesante y que va a ser súper importante en el uso de estas herramientas es el comprometer a B2B para que confíen en estos procedimientos que confíen en el uso de la herramienta digital que confíen en su mediador a través que va a tener una herramienta comunicacional a través de la plataforma entonces eso es una de las cosas más importantes porque si no el éxito la verdad es que puede ser pero lo último y bueno la ejecución y cumplimiento era lo que estábamos conversando antes la posibilidad que en algún país no tenga la convención de Nueva York aprobada por lo tanto que no hay un reconocimiento de esa sentencia y lo mismo con la convención de Singapur ahora bien ayudar también a que esto cambie a que las mediaciones o las transacciones transfronterizas o internacionales realmente tengan un reconocimiento dentro de los países judicialmente y que no existan problemas en cuanto a lograr la ejecución y cumplimiento de estos acuerdos eso muchas gracias muchas gracias a Laura y definitivamente el tema de la virtualidad ya se llegó no podemos desconocerlo y esto permite acercar a las partes y ampliar la cobertura de los métodos de resolución de conflictos entonces antes de finalizar el panel quisiéramos saber si alguno del público tiene preguntas vamos a dar espacio por tema de tiempo para dos preguntas que alguno quisiera doctor el año pasado el 42% de nuestras designaciones el 42% de las designaciones de la corte fueron a mujeres y continuando con ese dato y tirando de una idea que ha dicho la doctora y que me parece clave desde luego en el éxito de nuestra política de diversidad es que si se entiende la diversidad solo como una cuestión de género no va a funcionar si se entiende como género edad nacionalidad es más fácil sería imposible hacerlo si el órgano que designa a su vez no es diverso y si no se tiene una comisión de designación con diversidad va a ser muy difícil cualquier formato de diversidad y también aprovecho que tengo el micrófono para un comentario que quería decir a Elina sobre la cuestión de las listas dejaba abierta la idea de que las listas se renueven cíclicamente y que se unos cuantos desaparezcan de la lista para sustituirlos por otros nosotros hicimos esta reflexión en la corte de Madrid hace un año y medio la conclusión fue que eso era dificilísimo que la idea de llamar a alguien a decirle usted ya no está en la lista era políticamente anímicamente no sé cómo decirlo imposible y entonces lo que hicimos fue eliminar la lista para conseguir algo parecido a esa renovación lo que hicimos fue eliminar la lista decidimos apostar porque el centro ya tenía suficiente confianza de los usuarios como para confiar en nuestras designaciones eliminamos la lista y a cambio publicamos las designaciones con lo cual no tenemos una lista pero si uno entra en nuestra página web ve la lista real de las designaciones con lo cual ahora que ya tenemos un año hay una especie de lista que da el tono o da esa predecibilidad que se busca con la lista de una manera indirecta gracias de todas las designaciones de la corte en casos de la corte la verdad es que no 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 nosotros no tenemos yo no tengo el dato ahora pero me extrañaría que fuera muy distinto de 50-50 partes institucionales doctora me extrañaría pero me lo apunto para mirarlo para tener el dato me llamó la atención algo que dijo el INA de hacer una encuesta a los usuarios de un servicio de arbitraje y mi pregunta es ¿a qué iría destinado eso? porque por ejemplo en materia de mediación la encuesta tiene que ver con satisfacción usuaria más no con calidad del proceso es decir tú puedes ser una parte que se fue súper contenta de la mediación pero el mediador lo hizo súper mal entonces mi pregunta es ¿cómo yo puedo establecer la calidad de un procedimiento de arbitraje? porque en estricto rigor ¿quiénes debiesen ser los árbitros de una nómina? los mejores tendo a pensar yo ¿cómo establecemos la calidad de un procedimiento arbitral? ¿cómo lo medimos? sí, yo creo que hay una dimensión de prestación de servicio por parte del árbitro la encuesta debería hacerse antes de conocer el resultado de todas maneras o sea a mi juicio lo que se podría preguntar el árbitro se ha resuelto oportunamente se ha demorado excesivamente en cuestiones procesales ¿ha delegado en secretario de tribunal? no la parte se siente justamente tratada las peticiones fueron las resoluciones fueron fundadas o no etcétera es como pensando así espontáneamente creo que había una última pregunta quería compartirles que en el Perú tengo un artículo no es 25% es menos es el 18% la participación de mujeres en el arbitraje pero al grupo de panelistas muy bien han disertado les quería hacer una pregunta a ver si saben la respuesta si bien es cierto el número de mujeres árbitros que participan en los tribunales es todavía aún menor yo quisiera saber si tienen algún rango haber se el